Muy buenos días, chicos. Vamos a hacer la oración de la mañana. Padre mío, al comienzo de este día, quiero darte las gracias por despertarme de nuevo a la vida. En tus manos pongo mis problemas, necesidades, y en tu amor dejo mi vida y mi familia. El día de hoy vamos a ver un tema que se llama los conectores, ¿ok? Vamos a la siguiente imagen. Aquí podemos ver, tenemos los conectores, ¿verdad? Ya se van a dar cuenta cuál es el uso de los conectores, ¿verdad? Los conectores son palabras que sirven para establecer relaciones. ¿Relaciones en quién? Entre las ideas. Todas estas palabras que se enlazan se llaman conectores y se usan para dar coherencia y cohesión a un texto. Nuevamente, los conectores que son, son palabras o grupos de palabras que sirven para unir ideas expresando claramente el modo en que se relacionan entre sí. En la imagen podemos ver una chica que se está tapando con el paraguas de la lluvia, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son estos conectores copulativos? Añaden más información a una oración o a un párrafo. ¿Cuáles son esos conectores, los ejemplos? Y también, además, ni. Vamos ahora a la oración. Hoy fue un día terrible, además de que todo salió mal. Hoy fue un día terrible, además de que todo salió mal, llovió. Nos vamos a la imagen y nos damos cuenta para qué sirve el conector, ¿verdad? Se usa para dar coherencia y cohesión a un texto. Vamos a la siguiente imagen. Aquí podemos ver los conectores continuativos. Aquí vemos la imagen de un hotel. ¿Qué indican? Indican una idea en relación con otra. ¿Y cuáles son esos conectores? En efecto, más aún, vale decir también. Es decir, además, incluso, o sea, por otra parte. Ejemplo, es un hotel increíble y, por otra parte, muy económico. ¿Cuáles son los conectores? Por y otra parte. Vamos a la siguiente imagen. En la siguiente imagen, vemos a la chica que está corriendo. Establecen una condición o conceden algo parcialmente. ¿Cuáles son? Aunque, con tal que, a menos que, sí, salvo que, siempre que. Ejemplo, Liliana va a correr siempre que se sienta bien. Vamos a la siguiente imagen. Conectores de oposición. Aquí podemos ver, en esta parte, cuáles son. Pero, sin embargo, a pesar, aún así, por el contrario, por otra parte, en cambio, a diferencia de ejemplos. No pude ayudarte más, sin embargo, siempre estuve pendiente. No pude ayudarte. Sin embargo, siempre estuve pendiente. No ignoren sus diferencias de opinión. Por el contrario, acéptalas. No pude ayudarte más. Sin embargo, siempre estuve pendiente. Ok, vamos a la siguiente imagen. Conectores temporales. ¿Qué indican? Indican una secuencia de importancia o de orden. ¿Y cuáles son? Primero, segundo, luego, después, a continuación, finalmente, antes, desde, entonces, en primer lugar, por último y al final. Ejemplos, primero, ella saltaba la cuerda. Primero, Pedro practicó mucho con su patineta y finalmente aprendió conectores temporales. Vamos ahora a los conectores causales. ¿Qué hacen los conectores causales? Los conectores introducen un enunciado que corresponde a qué, a la causa o razón que explica lo expresado anteriormente. ¿Por qué? Ya que, puesto que, debido a causa de, pues, por cuánto, dado que, por esta razón y por lo cual, disfrutamos mucho el paseo a causa de la lluvia. Los conectores consecutivos introducen un enunciado que corresponde al efecto o consecuencia. De lo expresado anteriormente, por lo tanto, por ello, así que, por consiguiente, por ende, por esto, en consecuencia, entonces y luego. Y vemos el ejemplo. Me explicaste la lección muchas veces, así que sería imposible olvidarla. Aquí vemos a un adulto explicándole a un estudiante. Aquí vemos cómo la chica disfruta del paseo a causa de qué, de la lluvia. Aquí tenemos una práctica formativa que debemos realizar para mejorar y reforzar nuestro conocimiento. Esta práctica la vamos a discutir mañana. Ahora les voy a compartir. Ahora les voy a compartir el libro digital. Vamos a observar en dónde la página 126. En la página 126 tenemos nuevamente lo que son los conectores. Podemos ver una imagen de qué, de la isla de Taboga. Y dice, la isla de Taboga sirvió de refugio. Y vemos que aquí inicia con un conector. Al principio, la isla de Taboga sirvió de refugio de Francisco Pizarro después de Henry Morgan y finalmente de Paul Gauguin. Actualmente, la diminuta isla panameña, ¿qué es? Es un paraíso playero accesible a media hora de la capital en el ferre. Podemos observar que dice lo siguiente. En todo este texto encontramos que sirven los conectores. ¿Para qué? Para establecer relaciones entre ideas, ¿verdad? Para identificar el tipo o significado de un texto, se deben entender el tipo de relación lógica que establecen entre las ideas. Y como mencionamos en la diapositiva anterior, tenemos los tipos de conectores. ¿Cuáles son? Copulativos, continuativos, conectores condicionales, conectores de oposición, conectores temporales. Los conectores copulativos añaden información a una oración y a un párrafo. Los continuativos indican la continuación de una idea en relación con otra. Los condicionales establecen una condición o algo parcialmente. Los conectores de oposición contrastan ideas opuestas. Y tenemos los conectores temporales. Ya lo vimos hace un momento. En la diapositiva, ¿verdad? Podemos ver, finalmente, vamos con finalmente, nos podemos dar cuenta que finalmente es un conector temporal. ¿Ok? Así sucesivamente vemos los demás conectores. Tenemos después, tenemos al principio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros tenemos que aprendernos estos ejemplos de los conectores. Siempre les he dicho que cuando se van a aprender este tipo de cosas nuevas, en este caso, que son los conectores, no las aprendemos cantando, ¿verdad? ¿Cuáles son los conectores copulativos? Y también, además, ni conectores continuativos. En efecto, más, aún, vale decir, también, es decir, además, incluso, o sea, por otra parte. Y tratamos de escucharnos para ver si se nos hace más fácil aprendernos, ¿verdad? Conectores condicionales, aunque, con tal, que, a menos, que, si, salvo, que, siempre, que. Conectores de oposición, sin embargo, a pesar, pero aún así, por el contrario, por otra parte, en cambio, a diferencia de. Y tenemos los conectores temporales, primero, segundo, luego, después, a continuación, finalmente, antes, después, entonces, en primer lugar y por último, al final. Vamos ahora a la práctica que tenemos en la página 127. Relaciona e identifica las ideas que se relacionan en ambas columnas y escribe el conector más adecuado en cada caso. Aquí tenemos los conectores y en cada oración la tenemos que colocar. Luego, aquí tenemos que ver la imagen para escribir un párrafo, ¿verdad? Que tenemos que comparar ambas imágenes, utilizando, ¿qué cosa? Los conectores. Y aquí escribimos oraciones, ¿con quién? Con los siguientes conectores. Para mañana vamos a discutir esta práctica y también la práctica de la página 129, ¿ok? Vamos a pasar ahora a la página 128. En la página 128 podemos ver cuáles son los conectores causales y consecutivos. Y tenemos, científicos opinan que el nivel del mar podría aumentar peligrosamente a causa. Tenemos un conector del cambio climático. Por ende, el patrimonio arqueológico y cultural cercano a las costas corre el peligro de desaparecer. ¿Ok? Automáticamente podemos ver que tenemos aquí dos conectores, ¿verdad? A las costas corre el peligro de desaparecer bajo las aguas en las próximas décadas, ¿verdad? Entonces tenemos los conectores causales, ¿verdad? Como mencionábamos en la diapositiva. Conectores causales. Por ejemplo, el calentamiento global aumentó la temperatura del planeta debido al efecto invernadero. Y aquí tenemos nuevamente los conectores causales. Por qué, ya que, puesto que, debido a causa, después, por cuánto, dado que, por esta razón, por lo cual. Y algunos conectores consecutivos que son, por lo tanto, por ello, así que, por consiguiente, por ende, por esto, en consecuencia, entonces, luego, los conectores consecutivos introducen un enunciado que corresponde al efecto o a la consecuencia de lo expresado. Por ejemplo, en consecuencia, el calentamiento global genera inundaciones y sequías. ¿Dónde podemos observar estos conectores? Los podemos observar aquí. A causa, por ende. ¿Verdad? A causa, que es un conector causal, ¿verdad? Por ende. Ya vimos los tipos de conectores que podemos encontrar en el siguiente, en el anterior párrafo, por ende, que viene siendo un conector consecutivo. Ahora nos vamos a la práctica de la página 129. Tenemos que reescribir las oraciones con el respectivo conector, ¿verdad? Y aquí, en el punto 2, tenemos que escribir oraciones que se puedan unir con los siguientes conectores. El día de mañana, vamos a discutir aquí en clase las prácticas del libro, ¿ok? Y, finalmente, aquí completa las oraciones con los siguientes conectores. Recuerden, chicos, que es muy importante que ustedes realicen sus prácticas para reforzar su conocimiento. Muchas gracias. Nos vemos mañana, chicos. Gracias. 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 Gracias por ver el video